No me la comas, que dice que eres de los mejores de Barcelona Si el culo del suco por el rabar lo dona Ese culo está tan abierto que habla cuatro idiomas Y ahora te habla cinco Boulou, bec, couche, avec, moda, primo, yo te brinco Te hablo en francés y como soy catalán Te demuestro este puente Cuéntale la verdad que tu madre se lió con un panchito Y por eso, en verdad, esto yo lo critico Si tu madre quiere un panchito, participo Madre mía, primo, no se lió con un panchito Nunca se ha liado con un panchito En mi familia no somos de plátano frito Último, obviamente, con oraciones, no son de plátano frito ¿De qué sirve batuta si no la sabes mover? Ye, si no la sabes mover, la orquesta no te va bien Me va fenomenal Y encima me hago una paja yo en el coche No ríais, que este también se toca la batuta cada noche Vaya bongolo Vaya bongolo Tú eres el piano encantado porque te tocas solo Soy un snorlax y no me toco la botella en flauta Me pones un tema tuyo y me levanto pa' apagarlo Y me regalo porque no tienes de alarma cada mañana Enano, tú lo sabes, bro Que se desespera y se levanta cada mañana Bamboleiro, bamboleira Te casaste de las mujeres y ahorita querías un buen hombre ¿Qué haces? O sea, métete el dedo por el culo y respétame, mi bro Que te haces recopilaciones poniendo letras de colores de batallones de Ecuador Obviamente, menú, hago recopilaciones y se... ¿Entiendes? Yo amo la paella Pero hay más culos que estrellas Hay cuatro estrellas Por eso todos amamos a Cucurella Para que me la gritáis, la arriba con paella No tienes cara de que eres el niño que aún no ha tocado pezón Sí, he tocado algo más valioso Una relación Y sobre todo le toco tu corazón Te tomaste en serio las batallas Y esa relación terminó en terminación Lo malo no es la relación Lo malo es que te parta el alma y rompa el corazón Pero me hago la de metriquero Si esta no me sirve, vuelvo a la anterior Ten cuidado con esta precisión Voy a tutelar A tutelar te doy mi tutela De vieja escuela Lo tengo grabado en la pupila Soy clásico, el que te cela El que ese cogía a tu abuela Tú no celas, tu madre está en celos Con gemelas tus mejillas Parece que han clavado la bandera a los americanos en lo lunar ¿Lo lunar? Casi que me pisa No son dos gemelas, me culiaba Tres mellizas Ya sí que te pisa Seguro que pasa No te descontestes Ni al mensaje del WhatsApp Sí, ni al WhatsApp Te clavaste tres mellizas Pero loco, es que eran siamesas Eh, qué puto asco Tenías hasta tres cabezas en el mismo cuerpo Y aún así tú le dabas Tengo yo mi malestar Amo a tu madre Se preocupa por mis pies Por mi antes También por mi después Me acuerdo el día que tu madre me dijo Mijo, usted bebe mucho para lo flaco que es También me lo dijo, pero dos días después Soy el peruano Cuando quiera me llamaos Causita Pues ahora, Causita Una rima así del chill Pa' que se ría la Rita Rita tiene preferencia Soy el Causita Tongo la consecuencia Jambo, pana No soy ni un sapo ni una rana Soy humano Según mi madre ¿Soy quién? ¿Tu madre? Está rica Me la apoyo y le pongo en el coño Un poco de paprika Seguro se lubrica Es como rasca y pica Qué rico No, ella sí que está rica Madre mía, hermano Vaya pa' que te gana el doble F Flipa, claro que mi madre está rica Vaya hijo que tiene Siempre vienes con la ELA Y está al ladito de la polla mi colega Obviamente Espero que me acabo Hijo de puta Me acabo de trabar concha tu madre Igualmente hago free real Doble F Hijo de puta Cuando por una rima mía Se traba en rivales Porque ha dolido una verdad Parece que no la tengo que acabar Si no te daba réplica Me parecía injusto Y caminar con esa palabra Sería brusco Yo prefiero perder la batalla Rapeando mal Que ganar la batalla Pero no sentirme a gusto Tienes razón, brother Porque hay batallas Que se ganan Sin que te voten Y hay mucho lote De gente que está Hago lo que te queda Todo loco Y me enfoqué Luego que me enfoque otro Y el foco ese de después Y si es la luna Bueno, que bonita se ve Hermano Yo no me enfoco Con el farol Simplemente estoy haciendo esto Pero solo por amor Yo no me enfoco Tampoco hablo el moro De grande Tres mil de aforo Y eso con una canción Con una sola canción A mí me da igual La verdad No miro su interpretación Yo hago lo que quiero Y con una contestación Ni siquiera le contesto El mensaje está en vibración Yo no soy un inspirante Simplemente soy el visitante Hermano Estamos rapeando Con el x Esto es distante Esto es parque a parque Hermano Bajo al parque Está modernizado Miro el suelo Y es de parque El suelo ahora Es de parque No pasa nada ¿Qué pasa parque? Tu piba el hago La del spiderman Dime más Estoy en el printer cast Pero pide más Estoy en el lenguaje sideral Voy en dos pa' dos Como en un sidercar La batalla es a free Yo me la gano a secas Yo me la gano a betas Loco si quieres Se lo hago a tres cincuenta Lo tengo ahí detrás ¿Qué quieres loco? Me tengo que sacar la pasta Porque aquí no se trabajan letras De barras Tranquilo Ya la acabo luego Así lo hacemos La verdad que ni siquiera No paso al démon Culpa de su demolición No pase la demo Simplemente ando demostrando Y soy como un Pokémon Bueno por mi evolución Hermano No tienen vaso Hermano Lo hacemos así Beben rosé Beben perco Pero son los puercos Usan percos Quieren ser los buenos En este gran juego Voy a beberme su cadáver Porque es que tengo sed Trabaja El que quiere clavar en el bombo Pero no le encaja El que quiere ganarlo en descuento Está en rebaja ¿Tú entiendes cómo es que se encaja? El Risma Y el Barata Pero eso ha estado medio bien Aunque no os habéis dado cuenta De la evidencia ¿Qué? Eres el medio centro Que intenta marcar Dándote cuenta Que esto no es un gol Es un asistencia Es un asistencia Es una asistencia Yo la marco Pero no por mi amenencia Uy perdón A veces se me traba la lengua Carvajal y Cucureña Por favor En la relación Eres el jugador 2 Jugador 2 Tú sí que le pones Gucci Por favor Este no lo pille Por una batalla de canciones Porque se lleva una latrina Mostrando los melones Y encima tu madre Es la jugadora 2 millones La jugadora Se quitó la camiseta Antes de marcar el gol El problema Mi colega Quiso marcar el gol Se la quitó Y la tiro fuera Cuando me quito la camiseta No es por el calor Es en el momento exacto Cuando hago el amor Ah, qué rico Mi amor Te follo en verano Aunque haga 40 de calor Lo Prime solamente Es hacerme reír Claro que sí Y sobre todo Esta batalla es la risa Pero antes de ver Nuestras batallas Y nuestras rimas Faltan 3 recopilaciones Del Diegote 2 del doble cero Y 3 inéditos De Kira Respira Me voy a soltar pensadas Vaya pensadas Última Kira pensadas O me soltando pensadas También era pensada No sé qué pensabas Salí de la nava Te follo el culo Y lo lleno de abas Bien Qué rico No sé folclore Un latino piensa En pareja de hecho Pero clásico es clásico Amigos con derecho Lo mejor del peruano Es que no se come Una peruana al pecho Como una peruana Pero como paloma Ahora como Pamela Anderson Qué rico Yo pierdo el control No es de paloma mami Es de palomo papi Classic es más happy No es precoz Es rapid Oye madre mía El classic lo hace que flipas Pero le voy a dar Una lección de vida Es más probable que el classic Me quite a mí la piba Porque a mí no me van chavalas guachupinas Eso es lo primero Madre mía hermano Eres un toyaco A ti te van las latinazas Y los latinazos Pero yo no sé Cocinar peruano Fíjate Si a tu madre le doy con amor Cuando quiera le pongo el folclor Me van a latina A las arias Cuando quiera papito Yo lo soy yo Yo no entiendo De color No quiero a su suelo el dolor Y no sé En la noche Yo soy el mayor No soy un alcalde Pero soy el mayor Y tu piba Gracias a mí es la mejor No, no, no Vaya mierda Se han reído porque eres tú Y no quieren que te supiese mal He quedado con tu piba Me ha pasado la uv Y me es el punto cardinal Hey yo Qué buena Y a mí tete Eres un paquete Yo tengo el doble de polla Soy el doble F Dame condones XXL ¿Sabes el punto cardinal? A tu piba le piba el punto G Y me tató como un cardenal Yo soy un caníbal Si más de carne hay que de brazar Cuando quieras te puedo pasar O sea doble F Y eres el doble fallo Yo soy XXL El doble de tamaño Si querés te enseño Me arriesgo de ti Y eso que siguen pasando los años No, yo no quiero con tu compañera de vida Porque sé que eso por dentro te destrozaría Aparte pa' mí Son como los tatu de los chetos Me duran tres días Pero bueno Madre mía hermano Eso es así Tu piba conmigo sí que es feliz Porque han sido tres días Pero se acordará de mí Hermana se acorda de payasos Cuando quieras Si quieres tú seguir mis pasos A tu piba me la follé durante tres días Y después de tres días Me decía que tenía un test de embarazo No puede ser Es demasiado fértil No se ríen de mí Se ríen de ti No soy catalán Pero toma mi penis Sigue eh